Muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos al canal Ludenor Kingdom y también a un nuevo capítulo de Campeones, la serie que la está rompiendo en el canal actualmente, espero que les esté gustando, que les esté fascinando esta maravillosa historia. Vamos a ver el Notch County chicos en el Check Trade Trophy, está buscando la revancha tras el 4-0 que el Forest Green Roberts le ha propinado en el capítulo anterior a ustedes, si es que no lo han visto les invito a que lo vayan a ver rápidamente porque esto está de locos, están buscando la revancha en el Check Trade Trophy y esto es lo que me fascina ver, el grupo ordenado organizándose totalmente compenetradísimo. Vamos a ver el primer ataque del Notch County, aquí no hay peligro porque Mora, el portero Mora está en la portería protegiendo que no nos hagan goles. Vamos a ver un segundo ataque del Notch County y no, se va para afuera el balón y la verdad es que están bastante, los veo bastante nerviosos al Notch County, agresivos, los veo bastante agresivos y nerviosos, eso es peligroso. Vamos a ver entonces a Prófugo que va por la banda derecha con Mati, Mati que se la va a sacar a Dassen, Dassen va a subir acá el centro, el centro ahí, el defensa que tapa el centro. Vamos a ver el corner nuevamente entonces el puñetazo del portero, vamos a ver a Herrera con Antoine, Antoine que le pega y gol, 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 pero que gol de Antoine que va a celebrar ahí con Luqui y Gato Vlog, me parece, me parece que sí, es Gato Vlog que está celebrando ahí. Los chicos calentando fuera de la cancha, pero me pareció ver un rebote ahí, me pareció ver un rebote luego del pedazo de tiro que pegó Antoine. Vamos a ver la repetición chicos, señor director, vamos a ver el pase aquí de Herrera y el tiro y hay un golpe, hay un golpe en la defensa chicos, muy bien. El primer gol, minuto 20 más o menos y vamos a ver un nuevo ataque del Notch County sin efectividad alguna. Vamos a ver a Dassen con Aponte, Aponte aquí se la va a saber a Leroy, Antoine, Antoine con Dassen, vamos a ver el segundo gol, el segundo gol de Dassen, no, Aponte que le pega y el segundo gol que aparece en minuto 23 chicos. Está empezando un nuevo 4 a 0, podrá ser un 4 a 0 nuevo, un gol de Leroy y Antoine, un gol de Aponte chicos y los muchachos que van a celebrar con él a la banda de la cancha chicos. Un nuevo ataque, ojo aquí con el Notch County, el centro venenosísimo aquí y Chino que defiende con Antoine, sáquenle el balón mijo, sáquenle el balón con Nováez. Vamos a ver qué es lo que hace prófugo, no puede hacer nada, el Notch County está bastante agresivo, están nerviosos porque van perdiendo 2 a 0 apenas empezado el partido, llevamos media hora nada más y el ataque por fuera. Por encima del travesaño y Mora sin preocupaciones, ni siquiera salta, ni siquiera levanta las manos. Vamos a ver aquí a Chino con Nováez, Nováez con Aponte, Aponte aquí se la va a saber a Celada, Celada tiene a Leroy y Antoine a tu lado. Vamos a ver, Antoine que le pega, no alcanza a pegar porque el defensa del Notch County le quita el balón en plena carrera. Vamos a ver ya, finalizado el primer tiempo, el nuevo ataque del Notch County, ¿qué es lo que hará? No, pero con ese tiro, con ese tiro mijo no puedes hacer nada, no podrás hacer nada porque Mora los tapa todas. Vamos a ver el último ataque de Antoine con Celada que está esperando ahí dentro del área y no le dan el pase, simplemente le pegan. Y ya el árbitro terminó el primer tiempo con un 2-0 maravilloso en el Check 3 Trophy. Estamos teniendo la ronda asegurada chicos, el pase a la siguiente ronda asegurada, aquí vemos a Aponte, uno de los goleadores junto con Leroy y Antoine. Y ya ha empezado el segundo tiempo, vemos que el Notch County no baja los brazos y sigue atacando. Vamos a ver esta jugada, cuidado aquí, cuidado aquí, viene Herrera, defendiendo Herrera, el puñetazo de Mora. Vamos a ver qué es lo que hacen ahora, cuidado, pero... ¿Pero qué pasó aquí? ¿Pero quién estaba marcando ese hombre? Dios mío, ¿pero qué? ¿Pero qué rayos? Mira, fíjense en la repetición, Mora sale el puñetazo pero no hay nadie marcando este sujeto. Y aquí vemos entonces la salida de Gato Block por Leroy y Antoine, ya estaba bastante cansado Antoine después de jugar varios partidos. Y entonces Gato Block servirá como piernas frescas para aumentar el ataque del equipo ya que vamos 2-1. No estamos que... o sea, no tenemos que... cuidado ahí, no tenemos que confiarnos chicos porque en un segundito nos pueden hacer un gol si es que estamos desconcentrados. Vamos a ver un nuevo ataque del Notch County que ya está bastante confiado luego de marcar un gol. Cuidado aquí con estas jugadas y no, Mora que está ahí tapando el arco. Muy bien Mora, felicitaciones Mora por esos tapadones que te están mandando en estos partidos últimamente. Vamos a ver un nuevo ataque del Notch County que no para, no cesan sus ataques. Cuidado aquí, cuidado aquí con Renis. ¿Qué vas a hacer? No alcanza a pegarle, cuidado ahí con Gato Block que está en la defensa. Muy bien Gato Block, no va a esquivar con prófugo. Y aquí vemos un nuevo ataque de Gato Block con Dazen, Dazen con Aponte que le da el pase a Gato Block con Dazen. Nuevamente la trinidad del equipo, vamos a ver Aponte, ¿qué vas a hacer Aponte con Dazen? Dazen que le vas a pegar, le vas a pegar, pero señor árbitro eso es penal, señor, eso es penal. Y eso podría ser una roja, podría ser un, y no, le pone una amarilla. Bueno, tampoco fue para tanto la falta, pero tenemos un penal chicos, tenemos un penal, podría ser el 3 a 1 y podríamos asegurarnos el partido. Aquí vemos la salida de Nováez por Chopan, por Chopan el mediocampista defensivo. Vamos a ver el disparo de Dazen entonces, en este penal regaladísimo que nos, bueno, que nos regaló Valdez, 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 Valdez. Un danza a los dos contos y ahí está el golazo de Dazen, directo a la esquina derecha. Y vamos a ver, ¿a dónde vas a celebrar Dazen? Dazen, pero está agarrando la misma manía de Gato Block de ir a celebrar a la afición rival. Ojo ahí chicos, nos pueden multar por eso, tengan cuidado, la afición ahí, enojadísima, obviamente. Yo creo que el Forest Green tiene una mala fama ya con el Notch County, luego de ese 4-0 y ya ir a celebrarle en la cara los goles. Cuidado, pero ¿quién pasó ahí, Mati? ¿Qué te pasó? Vamos, corre, levántate, levántate. Vamos a ver Herrera, entonces si intenta defender no alcanza a hacer nada. Vamos a ver a Chino y no alcanza a ver el cabezazo defensivo. Pero, de todos modos, el balón se va hacia afuera. Aquí vemos la salida de Fuguki, o sea, digo, de Dazen por Fuguki, que le da el pase a Ponte. A Ponte, aquí le va a hacer el pase a Gato Block. Gato Block que está por pegarle, está por pegarle y no, le puede pegar muy fuerte porque hay un rebote defensivo. Ahí vemos la frustración, el rostro de frustración de Gato Block. Vamos a ver el torneo entonces ya terminando el partido, esperando el cabezazo Herrera y no puede hacer nada porque el portero le va a dar un puñetazo. Vamos a ver a Gato Block que le pega ahí, uy, al palo. El palo era el gol de Gato Block, pero el palo defiende al Notch County y ya termina este partido, chicos. Avanzamos a la siguiente ronda en el Check Trade Trophy. Los aficionados del Notch County no se lo pueden creer. Y vemos a Mora celebrando, chicos, contentísimo porque se mandó un partidazo de aquellos, hay que decirlo. Mora está dando la cara, está dando la cara por el equipo. Y aquí vemos a un goleador, a Dazen, que junto con a Ponte están dando mucho que hablar, la verdad. Hay que ser sinceros, avanzamos a la siguiente ronda. Y ya de vuelta en casa, chicos. Tenemos que luchar por los partidos de Liga. Ya habiendo avanzado una nueva ronda en el Check Trade Trophy, tenemos que enfocarnos también en lo que es la Liga. La Liga Profesional de la Cuarta División de Inglaterra. Y vemos a Ponte, uno de los chicos goleadores dentro del equipo. Chicos, junto con Rasen, Fuguki, Gato Block. Dentro de ahí, unos pocos. Con Leroy Antoine también, ustedes lo recordarán. Bueno, ya se han hecho una fama dentro de los suscriptores, eso se ha visto. Y vamos a ver un ataque del Forest Green Robbers con Leroy Antoine, que le da el pase a Dazen nuevamente con Antoine, que intenta dar un golpe, pero le llega con toda la caballería al portero sin provocar... ¡Eh, pero señor Ávito! ¡Eh, eh, eh! Cuidado ahí con el Trammer Robbers, que intentan hacer una falta ya agresivo. Pero la verdad, están volviéndose muy agresivos estos muchachos. Vamos a ver a Chopin. Le tienen bastante envidia al Forest Green Robbers. Ha tenido bastantes victorias. Vamos a ver un nuevo ataque del Tazen, que le va a pegar. Y el rebote del portero, le nos da el gol. ¡Nos da el gol, recién al minuto 10! ¿Qué está pasando aquí? El Forest Green está motivadísimo. Está poderoso, chicos. Ahí vemos a las gradas del Forest Green. La afición está contenta, está contenta. Está regalándoles victorias. Victorias muy poderosísimas. Vamos a ver un ataque del Trammer Robbers, que no da mucha efectividad, porque la defensa de este equipo está a tope. Vamos a ver a Chopin, que intenta hacer un pase con Dazen. Dazen con Prófugo, que va por la banda derecha. ¿Vas a buscar el centro Prófugo? No. Va a cortar por el centro con Dazen. ¿Dazen con quién? Con Aponte, Aponte, con Celada, que le pega. ¡Eh, pero qué trallazo que era! ¿Pero qué es esto? Recién minuto 19, chicos. A punto de llegar al minuto 20. Y Celada marca el 2 a 0. Pero no entiendo qué está pasando aquí, pedazos de partidos. ¿Cómo es posible que hagan tantos goles? Vamos a ver entonces un ataque. No, imposible pasar. La defensa del Forest Green está motivadísima. Vamos a ver a Aponte con Chopin. ¿Chopin que va a correr? No, no va a correr por la banda. Vamos a ver a Aponte, que le da un pase a Prófugo, que va por la banda derecha. Va a buscar el centro. El centro, vamos a ver el centro. No, no, le da el centro. Va a ir por dentro con Dazen. ¿Qué le pega? Y alguien va... Hay un rebote ahí. Hay un rebote, ojo. Pensé que iba a ir para adentro. Y ese era el 3 a 0. Ese era el 3 a 0. Vamos a ver la repetición entonces, señor director. Vamos a ver. No, le da mucho efecto. Mucho efecto le da al balón y se va para afuera. Aquí vemos a Mati, que intenta defender muy bien. Vamos a ver a Prófugo entonces, que corre con el balón para darle el pase a Dazen. ¿Dazen con quién? Pero, cuidado ahí, Dazen, que pierde el balón contra el jugador del Tramer Roberts. Vamos a ver entonces, que Chopin intenta defender, pero no puede... No alcanza a dar el pase. Digo, no alcanza a tomar el balón. Vamos a ver a Chino entonces, que defiende muy bien con Blugnell. Blugnell que le da el pase a Mati. Mati por el centro con Chopin. Vamos más rápido chicos, más rápido con Celada. Celada con Chino que va por la banda izquierda corriendo a toda velocidad. Vamos a ver qué vas a hacer Chino. ¿Cómo te la vas a ingeniar aquí? Con Aponte, Aponte le pega. No, le da con Dazen y... Pero qué es esto chicos, son 3-0 ya. Este es un 3-0, vamos a ver. Pero Dazen, qué celebración es esa mijo. Por Dios. 3 a 0 chicos, recién minuto 33. Vamos por más, vamos por más. Vamos a ver a Dazen aquí, un nuevo ataque. Busca el tercero, no. Celada que va a esperar el balón con Antoine. Antoine que le pega muy despacio, muy despacio el portero Davis. Lo defiende muy bien. Y vamos a ver un nuevo ataque del Tramon Roberts que está bastante desesperado recién terminando el primer tiempo. Cuidado aquí con Chopin que está esperando el balón y Antoine que ya controla el nivel defensivo con Chopin. Vamos a ver el ataque de Prófugo. Entonces con Aponte, Aponte tiene a Celada por el lado. Vamos a ver qué hace Celada. Vamos por la banda, no. Corta él por el medio. Vamos a ver Aponte con Dazen, que le da el pase a Prófugo. ¿Prófugo buscará el centro? El centro no, con Dazen. ¿Y Dazen qué vas a hacer con Prófugo? Tienes a Prófugo y le pega y no alcanza, no alcanza. El portero lo tapa, lo tapa en toda la cara. Vemos ahí a Prófugo desesperado. Él quiere su gol. Quiere ver su gol. Hace muchos partidos ya que no vemos un gol de Prófugo, la verdad. Vamos a ver entonces este córner finalizando el primer tiempo. Ahí vamos a Odinson esperando el cabezazo, pero no es posible porque la defensa repele cualquier ataque. Vamos a ver entonces a Celada que le envía el tiro a Dazen, pero no, es el Antoine. Es el Antoine que no alcanza a finiquitar el ataque. Y vamos a ver entonces el segundo tiempo con Chopin. Chopin con Dazen. Dazen con Prófugo. Prófugo, vas a buscar el centro. No, no, muy despacio el centro. Vamos a ver a Chopin. No alcanza. Aquí está Leroy Antoine nuevamente con Chopin. Chopin que no alcanza a golpear el balón porque el balón se le va, se le escapa de las piernas y el Trammer envía el balón hacia afuera. Vamos a ver a Antoine atacando con todo ahí, enviando toda la zapatería, digamos, en busca del balón. Vamos a ver entonces este nuevo ataque del Trammer Brothers que intenta a como de lugar conseguir el gol del honor. El gol del honor, chicos, que lo veo bastante difícil. Vamos a ver entonces a Prófugo que muy bien, Prófugo. No hay falta, no hay falta ahí. Vamos a ver un nuevo ataque con Norwood. Norwood que va a enviar el centro. No sé si muy bien y está Luki. Luki defendiendo la portería. Vamos a ver entonces al Dazen que va a dar por la banda con Aponte, Aponte, con Celada. Celada queda al carrerón. Vas a buscar el centro. ¿Con quién? Con Prófugo. Prófugo y no alcanza a recibir el pase Prófugo porque la defensa repele, intercepta más bien ese pase. Y ya finalizando el segundo tiempo, chicos, nos vamos a quedar con este 3 a 0 por lo visto. Cuidado aquí con el cuidado, que cuidado aquí. Bien Luki. Muy bien Luki. El tapadón. Era gol. Eso era gol. Ojo. Era pedazo de gol con el cabezazo. Y ahí vamos a Dazen que ya se va como goleador luego de este partido, chicos. Me está gustando mucho los resultados que estamos teniendo con este Forest Green. Los jugadores están motivados, se están conociendo cada vez más y esto me gusta mucho. A ver, ¿aquí vamos a Luki? ¿Con quién se hace? No entiendo con quién saludarse lo que ahí está. Muy bien. Muy bien Luki. Jugó bastante bien. Están mejorando estos muchachos. Luego de ya dos poderosísimas victorias, chicos, en este hermoso capítulo, tanto en el Checktree Trophy como en la liga, vamos por un nuevo partido más. El señor Fernando Quesada le ha pedido a Luki que se forme en las filas de los titulares luego de su gran actuación en el partido anterior. Y vamos a ver este partido contra el Chatter City que está bastante arriba en la liga, digamos. Y aquí vemos a Celada que intenta defender pero provoca una falta. Le da ventaja al Chatter City y el árbitro ya pita la falta. Y vamos a ver este ataque. Vamos a ver entonces que recibe el balón Lowe pero busca el centro porque Norales lo envía hacia afuera. Así que estamos defendiendo bastante bien hasta ahora Norales con mucho peligro mucha decisión y vamos a ver entonces el tiro de esquina del Chatter City que es expulsado por Gabriel que manda el cabezazo hacia afuera a la banda. Vamos a ver entonces que Dase le da el pase a Gabriel que da el pase con Fuguki Fuguki ¿Con quién? Con Norales pero no está perfilado así que tiene que darle el pase ¿A quién? A Celada Celada que busca el centro venenosísimo y no hacia afuera lo envía los defensores del Chatter City y vamos a ver a Gabriel ya en linas bastante atrasadas que le da el pase a Dase con Olafur Olafur que va corriendo por la banda derecha para dar el pase a Fuguki Fuguki ¿Tienes el centro ahí? ¿Tienes el centro? No la repele el defensa y vamos a ver si alcanza el centro no nuevamente no alcanza el centro o sea si alcanza el centro pero no da bien el pase lo manda hacia afuera y nuevamente el Chatter City al ataque vuelve al ataque con Marte y cuidado que cuidado ahí cuidado era el ataque de Bogateng y era el gol del Chatter City vamos a ver aquí que Olafur no alcanza a repeler el ataque de Forte quien corre por la banda izquierda prácticamente y aquí vemos el cabezazo y no podemos hacer nada pero ¿qué pasó ahí? yo creo que ya por el hecho de que Olafur no pudo hacer nada por el ataque de Forte que fue corriendo libremente digamos por la banda izquierda envió el centro de Venenoso dándole el cuidado y el travesado que nos ayudaba nos ayudaba era el 2 a 0 del Xerior City chicos esto está peligrosísimo esto está peligroso no podemos bajar los brazos aquí vemos muy bien ahí que a defendiendo cual pitbull conocido ahí vamos a ver a Nováez que le da el pase a Olafur no a Gabriel es Gabriel no era Olafur vamos a ver a Gabriel que le da el pase a Dassen vamos a ver Dassen que busca uy pero no fue falta no fue falta fue limpio y termina el primer tiempo el árbitro no pito penal habría sido hermoso que nos regalaran un penal ahí habría sido hermosísimo aquí vamos a Olafur nuevamente por la banda derecha corriendo ¿con quién va a dar el pase? con Celada uy Celada que busca el cabezazo pero por poco no le dan una patada en toda la cara vamos a ver a Lowe corriendo por el lado del medio el lado del medio ojo ahí vamos a ver a Nováez entonces con Celada Celada que le da el pase a Fuguki el pase larguísimo a Fuguki para que corra un carreronísimo un carrerón de aquellos vamos a ver a Celada con Gatoblock Gatoblock que no alcanza a pegarle porque la defensa le pincha el balón y la mandan hacia afuera vamos a ver un nuevo ataque con Gabriel por la banda derecha están desesperados estos muchachos realmente cansados también vamos a ver un pase hacia adentro con Gatoblock Gatoblock con Dacen y no alcanza no alcanza muy despacio el tiro muy despacio los tiros chicos afinan un poco más la potencia vamos a ver aquí a Fuguki con Dacen Dacen con quien con Nováez que no alcanza a dar el tiro no alcanza chicos no alcanza se nos acaba el tiempo vamos a ver a Celada el último ataque este es el último que le da el pase a Fuguki Fuguki con quien con Dacen Dacen este es tuyo este es tuyo y gol que no fue gol no fue gol chicos chocó afuera lo vi adentro esa cosa se lo vi adentro eso Dios mío pero bueno hay que decir regalamos el partido hay que decirlo ese cabezazo fue nuestra tumba chicos fue realmente nuestra tumba y hemos perdido este partido vemos a Fuguki frustrado él quería su gol y eso ha sido todo por hoy chicos espero que les esté gustando esta serie que está dando que hablar esta serie prácticamente espero que nos veamos en el próximo capítulo chicos no olviden que los quiero los amo los re que te conto chau amigos